Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Nexos, este ciclo de entrevista que en esta ocasión, por primera vez en este nuevo ciclo de la pantalla de Unirío TV, tiene al deporte como temática principal. Para ello, y específicamente hablando de política deportiva, nos visita Martín Herrera, quien es subsecretario de Deportes de la Municipalidad de Río Cuarto. Gracias Martín por llegarte hasta aquí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Bueno, Martín Herrera, quien se está desempeñando en este cargo, a cargo del deporte desde la Municipalidad de Río Cuarto. Martín, para darnos un pantalloso general en este poco tiempo de gestión, ¿qué proyectos, qué actividades están llevando a cabo en la actualidad? Bueno, en estos dos meses hemos tratado de ir conociendo, más allá de que teníamos una información bastante buena de todo lo que era la Fundación, nos hemos interiorizado en todos los programas y cómo se estaba trabajando administrativamente y conceptualmente dentro de lo que es el Centro 11 y la Fundación. Hemos tratado de hacer un repaso, analizar la situación y lógicamente hemos estado con situaciones difíciles para solucionar, que de a poco se están solucionando y a su vez trabajando en la continuación de los programas que se venían realizando y con nuevas propuestas y proyectos. En materia de infraestructura, ¿qué depende directamente de la Subsecretaría de Deportes de la Fundación? Bueno, hoy la Fundación concentra lo que es el Centro 11, el Polideportivo número 1, la Pileta, lo que es antigua llamada AUR, el Piletero número 2 y el Camping Municipal. Y la mitad, el 50% conjuntamente con Cultura de lo que es el Amfiteatro. O sea que hay un esfuerzo allí de reparación, de mantenimiento diario también de todas esas instalaciones. Sí, sí, lógicamente. Como te dije recién, hemos estado recorriendo y visitando los distintos lugares y estamos en contacto permanente porque más allá de los programas que se están realizando y donde están utilizando las instalaciones, lógicamente se necesita un mantenimiento y un análisis para poder ir mejorando lo que es todas las instalaciones en beneficio del deportista y del vecino de Río Cuarto. En estas instalaciones se realizan diversas actividades desde el tejo de adultos mayores pasando al más reconocido de la natación de Centro 11. ¿Tienen alguna estimación de cuántos deportistas realizan diferentes actividades en estas instalaciones? Sí, bueno, como dijiste vos, hay distintas disciplinas. Hoy tenés más de 600 personas que pasan por la pileta de natación con distintas actividades de niños, edad diversas hasta adultos con distintas clases de disciplina, como es aquagin, enseñanza, competición. Así que hay una variada posibilidad de poder realizar natación en ese sentido. ¿Y eso está dirigido a quiénes? A la comunidad, a la comunidad de la ciudad de Río Cuarto. Se trabaja también conjuntamente con la universidad. La universidad utiliza los espacios del Centro 11 en determinados horarios para poder realizar las preparaciones que necesita el profesorado. Así que se trabaja con mucha cantidad de personas. Claro. Lógicamente que eso tiene un fin plenamente social y de salud. Como te dije recién, estamos trabajando con la parte de discapacidad, recibiendo a las instituciones también que tienen las escuelas de discapacidad. Así que estamos recibiendo de distintas áreas mucha gente. Y a la hora de plantear competencias, también hay ayudas, becas a deportistas que por allí han iniciado una carrera más competitiva y necesitan otro apoyo para realizar diversas competencias. ¿Cómo es eso? Sí, sí. Permanentemente a nivel competitivo estamos en contacto con quienes son los encargados, como el profesor Néstor Grisuk, Nico Francis Kelly, que son los encargados de la parte de competición. Cada vez que ellos tienen un evento o una carrera, se analiza la situación 10 días antes, se sientan conmigo, con los coordinadores, analizar la situación y lógicamente se les da el apoyo para que ellos puedan, en el caso de viajar, tengan la posibilidad de viajar y seguir un cronograma de actividades como lo venían haciendo. Estuvieron también ayudando en la organización de lo que fue una nueva edición de la Maratón de los Colegios Secundarios y también hicieron un importante homenaje allí. Sí, sí. La verdad que, bueno, anteriormente yo era el delegado de la Agencia Córdoba de Deportes, de su presidente Agustín Caler en su momento, que también estuvo acompañándonos, que hoy también me está acompañando. Y, bueno, se dio algo medio raro, ¿no? Porque ya desde la Agencia Córdoba de Deportes lo estábamos apoyando porque esta carrera tenía una fecha anterior. Y, bueno, en el medio hubo una elección donde me tocó estar esta vez como subsecretario de Deportes y presidente de Fundemur. Así que conocía bien todo lo que fue la organización a través de su profesor Gabriel González del Colegio Hispano y nos pusimos a disposición porque me parece que esta Maratón tiene suma importancia y creo que debe ser la segunda Maratón más importante hoy en la Ciudad de Río Cuarto. De hecho, nosotros ya habíamos tomado como lineamiento poder acompañar a todas las Maratones que se están realizando en la Ciudad de Río Cuarto porque hay muchas fechas y, bueno, tratamos de estar en todo porque creemos que es un deporte a nivel masivo, totalmente amateur y que la gente y la familia se vuelca mucho a lo que son esta clase de actividad, esta clase de disciplina y tratamos de apoyar en lo que más se pueda. Y allí un homenaje a deportistas olímpicos locales. Sí, en un gesto del profesor Gabriel González y en una iniciativa de él. La posibilidad de poder homenajear a tres deportistas olímpicos que han sido olímpicos y uno actual, como fue Rosa Godoy, Tomás Modesto y Agustín Caleri. Me parece que fue un gesto muy bueno de parte del profesor y del colegio poder homenajearlo. Reconocerlo. Sí, en el caso, la verdad, que se dio algo muy lindo. Yo miraba y como los chicos se sacaban fotos con Rosa Godoy, que es hoy la actual competidora que tenemos y que ha nacido en la ciudad de Río Cuarto y bueno, tuve la oportunidad de conversar en ese momento con ella, de plantear algunas cuestiones y lógicamente de invitar a la ciudad de Río Cuarto para dialogar y ver un poco en qué situación y ponernos a disposición desde el deporte de Río Cuarto. Martín, te invitamos a hacer la primera pausa de este nexo y ya continuamos con más diálogo. Bueno. Hacemos la primera tanda en este nexo en diálogo con Martín Herrera, subsecretario de Deportes de la Municipalidad de Río Cuarto. Ya volvemos. Iniciamos el segundo bloque de Nexus en diálogo con Martín Herrera, subsecretario de Deportes de la Municipalidad de Río Cuarto. Martín, para continuar este diálogo de las acciones deportivas desde el Estado, te invitamos a compartir el testimonio del profesor Darío Bernardes, quien es conocido tuyo, amigo, y bueno, está a cargo de lo que es el área de deportes de nuestra universidad. Lo compartimos. Nuestra dirección de deporte es un área de servicio y como tal, esta dirige a todo lo que es el alumnado de la universidad, a graduados y comunidad extrauniversitaria también. O sea, tener un vínculo de relación muy grande con la comunidad de la ciudad de Río Cuarto. Tenemos una institución, una dirección de deporte que cuenta con más de 30 disciplinas. Dentro de la ciudad de Río Cuarto, unas instituciones con más cantidad de disciplinas y bueno, así también seguir trabajando en lo que es el deporte federado, el deporte recreativo y una línea que está orientada al cuidado y al bienestar, o sea, a la salud. Esos son los tres ejes que nosotros estamos trabajando desde la dirección y puntualmente lograr una relación con toda la comunidad río cuartense, no solamente en el ámbito universitario, sino también acercarnos a toda la ciudad. Actualmente con la nueva gestión, con Martín Herrera, estamos trabajando en conjunto en distintas actividades. Por ejemplo, en los Córdoba Juegos estuvimos trabajando con la organización de los eventos, con la gran infraestructura que cuenta nuestra universidad, trabajando en conjunto y bueno, próximamente estamos firmando un convenio con las nuevas autoridades de la universidad por relaciones institucionales ya en lo que respecta a infraestructura y convenios que podemos hacer con ellos. El profesor Darío Bernardes a cargo de la Dirección de Educación Física, Deportes y Recreación de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Martín, el profesor hacía referencia al Córdoba Juega. También como subsecretaría están colaborando con este programa provincial. ¿De qué se trata y en qué instancia está actualmente? Sí, así es. Bueno, como dijo Darío, hemos estado trabajando siempre mancomunadamente, tratando de relacionarnos permanentemente. Hoy el Córdoba Juega está en la etapa regional. Hemos recibido en el polideportivo adultos mayores en una etapa regional ya para pasar a la etapa provincial. Bueno, en todo lo que sea a nivel institucional, a nivel organizativo, tratamos siempre de estar comunicados, de poner a disposición todas las instalaciones para este Córdoba Juega que nos parece muy importante porque congrega a través del Ministerio de Educación la mayor cantidad de chicos de todas las escuelas. Entonces, lógicamente que no podemos hacernos a un lado y tenemos que trabajar en triangulación junto con el impactor de Educación Física, Marcelo Pérez, para que todas estas disciplinas y este Córdoba Juega salgan de la mejor manera. Retomando la palabra del profesor Bernardes, también hacía referencia a que se brindan desde la universidad actividades que tienen que ver con lo competitivo, pero también con lo recreativo. ¿Cómo ves, cómo se conjugan estos dos aspectos, pueden ir paralelamente, generan conflictos entre ellos? ¿Cuál es la experiencia que tienen, bueno, anteriormente desde la delegación de la provincia y ahora como subsecretario? Sí, hay que trabajar interrelacionado. Lógicamente que la parte recreativa es una pata muy importante porque es donde tenemos que integrar a cierto nivel de la sociedad donde tal vez no esté preparado para trabajar a nivel federativo o esté preparado para que sea profesional y lógicamente que tenemos que apoyar a la federación y al que está practicando las disciplinas a nivel federativo porque lógicamente que tiene un futuro importante en ese sentido para su progreso a nivel deportivo. Así que siempre se van analizando estas situaciones y tratamos de, como te dije recién, trabajar interrelacionadamente. Martín, ¿cuáles son las demandas que tienen las instituciones deportivas, los clubes? ¿Qué le manifiesta a la subsecretaria? Bueno, lógicamente que a nivel clubes la necesidad de poder estar apoyándolo y los clubes están pasando por situaciones difíciles. Hoy tenemos tres instituciones que están jugando el Federal B en el cual se necesita el apoyo de todos y por ende el apoyo hoy desde Deporte Río Cuarto o desde la fundación necesita su apoyo principalmente desde el municipio así que estamos trabajando para ver si podemos estar acompañándolos a esas instituciones que hoy están peleando para que jueguen en el Federal B y a su vez tenemos las otras instituciones que están jugando la Liga Regional de Fútbol en el caso de fútbol y otras instituciones que están realizando otras disciplinas deportivas como es Central Argentino Acción Juvenil donde lógicamente que se hace complicado poder acompañar a todos pero bueno lo tratamos de hacer de una manera u otra ¿no? Y con las asociaciones hay relación con la asociación por ejemplo Río Cuartense Básquet con la Liga Regional de Fútbol Sí, sí, sí Bueno en el caso de la Liga con Norberto hemos estado en la Agencia Corda Deportes tenemos muy buena relación la asociación de básquet también hemos estado acompañando Las bochas también tienen una fuerza Sí, así es ahora viene un torneo argentino muy importante me parece que es en noviembre donde ya he estado reunido con su presidente Dante Berardo y ya estamos comunicándonos para bueno empezar a que ellos organizen y nosotros estar acompañando desde el municipio desde Deportes Río Cuarto Martín te invitamos a hacer la última pausa y ya continuamos con más diálogo aquí en Nexos Bueno, muchas gracias Martín Herrera subsecretario de Deportes a cargo de Deportes Río Cuarto dependiente de la municipalidad nosotros hacemos una breve pausa y ya volvemos con más Abrimos el tercer y último bloque de Nexos en diálogo con Martín Herrera Martín te consulto tenés una trayectoria como futbolista ¿cómo fue el paso de la actividad profesional como deportista a hacerse cargo desde el Estado de acciones políticas deportivas? Bueno aparecen las posibilidades Hace dos años y medio atrás Agustín Caleri en su momento vocal de la agencia Corda Deportes me convocó para formar parte de su equipo porque él lo habían convocado en su momento el gobernador de la Sota para ser el presidente de la agencia entonces bueno tuvimos un diálogo me dijo que de la posibilidad de trabajar para el Deportes lógicamente que era distinto a lo que es las partes técnicas o lo que podés realizar dentro del campo de juego bueno acepté fui aprendiendo como todo escuchando me apoyé mucho en él y empezamos a trabajar en conjunto uno va aprendiendo y la verdad que me gusta que me apasiona el trabajo este de poder estar al servicio de la sociedad de Río Cuarto y poder brindarles el apoyo para que puedan realizar todas las disciplinas todas las actividades deportivas recreativas en beneficio de la salud así que empezamos con el trabajo contentos felices porque más allá de dejar a nivel profesional el fútbol aparecen estas posibilidades y aparecen estas oportunidades casualmente hace una semana atrás había estado hablando con un deportista muy importante que también dejó su actividad un baquebolista reconocido internacionalmente y bueno me decía de las oportunidades que van apareciendo y que bueno para ese deportista que deja un mundo que es totalmente distinto a lo que vivimos hoy Martín otro ex deportista a cargo de la función pública es Carlos McAllister quien está en la Secretaría de Deportes de la Nación a cargo de la Secretaría de Deportes has mantenido reuniones con él una reunión la semana pasada cuáles son los temas que se abordaron cuál es la importancia para la ciudad de ese vínculo sí gracias a Dios bueno tenía una relación desde antes por haber sido compañero en Boca Junior y en Ferrocarril Oeste apenas asumí como subsecretario me reuní en el cual ya fue positivo que me pude haber reunido con él y me abrió las puertas totalmente para poder gestionar para la ciudad de Río Cuarto para todo lo que es el deporte en una segunda reunión tuvimos la posibilidad de traer la capacitación y el asesoramiento para el registro único de clubes en la Secretaría de la Nación en el cual ya se han anotado y ya han traído toda la documentación y la información cinco clubes que hemos recibido toda la información y la información en el Centro 11 y ya esa documentación viajó para poder tener beneficio para todas estas instituciones a través de subsidios descuentos en la boleta de la luz del gas así que bueno me facilito esa posibilidad también me abrió la posibilidad de poder gestionar elementos deportivos bueno estamos en un proceso totalmente abierto para tener una relación continua como te dije recién en beneficio de la ciudad y qué proyectos se vienen desde Deportes Río Cuarto qué actividades y también qué objetivos más a mediano o largo plazo sí bueno seguramente empezaremos tenemos varios proyectos y si vamos a empezar a trabajar ahora también dentro de lo que es la concreción de varios proyectos dentro de uno es lógicamente transformar a nivel de infraestructura lo que es el Centro 11 el mejoramiento de las canchas de fútbol la posibilidad de gestionar con la Nación infraestructura la posibilidad de alguna nueva pista de atletismo lógicamente que estamos intentando incorporar junto con con el Inspector de Educación Física lo que es el deporte educativo a nivel a nivel natación así que estamos con con varias cosas importantes también nos ha llamado la atención un ciclo de capacitaciones que han presentado con diversos clubes ¿cómo surgió este ciclo de capacitación y en qué distancia está también? Sí como te dije recién este ciclo de capacitación fue conjuntamente con la Secretaría de la Nación para que para que los clubes se asesoren y puedan puedan registrarse en el registro único del club y obtener obtener beneficios a través de subsidios y y como te dije recién otra clase de beneficios para que puedan mejorar ellos a nivel a nivel institucional institucional a nivel de infraestructura que se puedan realizar vestuarios y todo eso nosotros como Deporte Río Cuarto vamos a hacer el nexo entre la Nación y el club para ser un poco los veedores de que se estén realizando como corresponden los proyectos o para que se pide subsidio y rendirlo como se corresponda Martín vuelvo al tema de la alta competencia o de algunos atletas que están a un nivel ya competitivo ¿cuál es la demanda de ellos que le hacen a la subsecretaría de deportes que le exigen? Y bueno lógicamente hay muchas veces que se les complica a nivel económico cuando ellos tienen que bancarse o ellos tienen que usar su propio dinero para costear todo lo que son los viajes el lugar donde llegan donde tienen que parar o indumentaria tiene un costo que a lo mejor ellos lo tienen que afrontar propio entonces ahí es donde tiene que estar el Estado acompañando acompañando a este deportista a su progreso a escucharlo a ver qué necesidades tiene para que podamos estar cerca de él y puedan realizar su actividad de la mejor manera posible y plenamente a nivel salud a nivel económico y a nivel competitivo ponen los profesores también a disposición para que para que bueno les sirva a ellos para poder mejorar físicamente hemos observado el acompañamiento en deportes principalmente individuales en este caso pero muy variadas la disciplina desde tenis o desde atletismo desde natación muy variado el abanico digamos sí sí porque inclusive todos estos chicos estos deportistas realizan sus actividades y sus disciplinas en otras instituciones en sus instituciones en sus clubes y bueno lógicamente tal vez al no alcanzar el apoyo llegan a pedir su apoyo a lo que es hoy Deporte Río Cuarto entonces bueno ahí es donde nosotros tenemos que escuchar y analizar la situación junto con el Consejo de Administración para ver qué clase de apoyo y qué clase de ayuda se le da para que puedan seguir en su disciplina Martín cambiando de tema y te consulto antes del cierre del programa como aficionado al fútbol ¿estás teniendo la posibilidad de ir a la cancha de ir a ver estos equipos que están participando en el Federal B? sí sí no puedo ir a ver a todos los partidos pero bueno me he llegado a ver a Atenas estudiantes uno lo sigue bueno Juventud Unida todavía no he tenido la posibilidad bueno ojalá ojalá puedan seguir por el buen camino hubo un hecho tal vez lamentable con Atenas este fin de semana y bueno esas cosas seguramente la institución las tendrá que rever porque es un daño enorme lo que lo que ha pasado para la institución así que ojalá se pueda salir de esto de la mejor manera lo más rápido posible y se pueda encaminar rápidamente con respecto a estudiantes sabemos que es una institución una institución muy grande que tiene otro objetivo dentro de lo que de lo que es las posibilidades de poder ascender y bueno hay que acompañar a esta institución porque lógicamente que a Río Cuarto le da un prestigio distinto que hoy esté que hoy pueda estar en otra categoría le va a hacer bien a Río Cuarto le va a hacer bien a Río Cuarto y a toda la comunidad eso las dimensiones de la ciudad uno cree que puede haber un equipo en un escalón más arriba si, si así es pero hay que trabajar mucho hay que trabajar mucho y yo siempre digo que en el fútbol específicamente hay imponderables que no siempre llega el mejor equipo que si hay que tratar de trabajar e intentarlo y trabajar las tres patas la dirección técnica la dirigencia y los jugadores por lo menos trabajar como para estar preparado si aparece la oportunidad como te dije recién en el fútbol no existe la lógica y por ende muchas veces se trabaja bien y no se llega nunca pero pero sí puedo decir que hay que estar preparado para ese momento si se da ¿no? así que ojalá estas tres instituciones sigan trabajando nosotros poder acompañarlos Juventud Unida sabemos que está haciendo un esfuerzo enorme por estar en esta categoría y es tal vez la institución que a lo mejor necesite el mayor acompañamiento Martín muchísimas gracias por llegar Martín Herrera subsecretario de Deportes en Diálogos aquí en Nexus la invitación por supuesto para mañana 16 horas por Unirrio TV la señal televisiva de la Universidad Nacional de Río Cuarto los esperamos muchas gracias de la Universidad Brusca ¡Gracias!